Hola bellezas, mi nombre es Selena Román y bienvenidas un día más a mi canal ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Oh my God! No saben cuánto tiempo yo he querido hacer un video para ustedes Y por fin se me ha dado este... Gracias a Dios estamos ubicados en nuestro hogar Ya terminamos de desempacar la última caja que faltaba Así que nada, ahora a trabajar se ha dicho Y pues nada bellezas, hoy quería hacer este video sumamente especial Por dos razones estoy de vuelta Y porque hoy quería recrear mi maquillaje que yo usé para la boda Ya que muchas personas le encantaron y me estaban preguntando Qué productos usé, cómo yo hice para que me durara las horas de la boda Y muchísimas más preguntas Así que vayamos y les voy a estar enseñando producto a proproducto Del cual yo usé para mi maquillaje la boda Así que espero que les gusten y acompañen a mi belleza Con lo primero que yo había empezado Fue poniéndome este Wet n Wild Photo Focus Beanie Matte Setting Spray en mi cara Entonces pues ya está tan pronto yo terminé de ponerme este Setting Spray Me pongo... yo me puse mi primer El primer que yo usé es... tiene un poco de color Y se llama el Wet n Wild También es de Wet n Wild By the way, todo este producto lo estaré poniendo en la parte de abajo de la descripción del video Para que sepan exactamente el producto que yo usé Pero anyways, este fue el que yo usé Y se llama el Wet n Wild Photo Focus Face Primer En el... la textura si puedo decirlo así, dewy Así que voy a aplicar eso A mi cara Y ahora solamente lo ponemos como si fuera una cremita La base que yo voy a estar usando Que es la que usé el día de mi boda Es la Maybelline Fit Me Matte Poreless So esta base es mate Y es en el número 310 Este es mi color El Sun Beige Por si no lo pueden conseguir por el número El nombre es el Sun Beige Esta es la base que yo uso y la que usé el día de mi boda Y honestamente funciona perfectamente bien Antes de yo haberme puesto la base Ese día yo me acuerdo que me hice las cejas Para así no tener que estar corrigiéndolas tanto Pero me voy a hacer las cejas fuera de la cámara Para no tomar tanto tiempo Ok mis amores, ya habiéndonos hecho las cejas Obviamente me las hice imperfectas Y no las perfeccioné Porque cuando yo me ponga la base Ya al yo ponerme la base Yo voy a corregir mis cejas con esta brochita que tengo aquí Vamos a aplicar la base Esta base no tiene aplicador So usualmente Este yo me la pongo aquí Y otros días yo uso Un Q-tip Para cogerlo de aquí So hoy vamos a usar un Q-tip Después de yo haberme aplicado la base La voy a difuminar con esta brochita Y honestamente bellezas Esta brocha yo me la había comprado específicamente Para esto Para el maquillaje de la boda Y cuando me la conseguí Ahí me enamoró Y la he seguido usando Esta brocha Honestamente yo necesitaba Una brocha nueva de foundation Pero es la Wet n Wild Flat Top Brush Ya habiéndonos difuminado Perfectamente la base La voy a difuminar Un poco más Con esta esponja Para que todo quede ahí en su lugar Y después vamos a arreglarme la ceja Ok mis amores So ya habiendo difuminado Completamente la base Y habernos arreglado la base By the way Les tengo que decir Que si quieren ver un tutorial De como yo me hago las cejas Claro porque todo el mundo se las hace diferente Solamente lo tienen que comentar en la parte de abajo Y yo con mucho gusto se lo hago Este pues nada Ya habiendo difuminándonos la base Lo próximo que yo me hice El día de la boda Fue este Mi Mi concealer Me puse el concealer Pero primero me puse este corrector Este Pro Concealer Que también estaba como un corrector Es el Pro Concealer All in One Este es específicamente de Puerto Rico Mi suegra me lo había regalado Pero lo pueden conseguir Acá en la Florida O en cualquier lugar Este de los Estados Unidos En la tienda Ulta Por la marca LA Girl Y es lo mismo El color que yo estoy usando Es medium beige Así que Perdón si escuchan Un pequeño chillito En mi perro Que quiere que le tire la bola Entonces Anyways El que yo uso Es en el color medium beige Y pues esto Me lo voy a poner Debajo de los ojos Para corregir Cualquier imperfección Y me gusta Porque tiene como que La brochita El aplicador Es bastante Preciso Que te hace Más fácil Aplicarlo Y esto también Lo vamos a difuminar Con la pequeña Esponjita Ya habiendo difuminado Ese corrector Después Yo Usé Este Este Concealer El que yo uso Es en el color Warm Light Y este es El Instant Age Age Rewind Eraser De Maybelline So el que yo uso Desde el 1.15 Y eso Volvemos A difuminarlo Con la esponja Ok So ya Habiendo difuminado Mi corrector Ahora Yo voy a usar Un baking powder So el que yo uso Y siempre he usado Ha sido El Maybelline Shine Free Blues Powder Y honestamente Yo tenía Un poco de miedo Cuando yo había comprado Este Baking powder Solamente Porque Como te digo Siempre lo había usado Para diario Pero nunca lo había usado Como para un evento Así tan importante Como el día de mi boda Y mi único miedo Era que hubiera flashback En la cámara Gracias a Dios No obtuve flashback En la cámara So si Estás buscando Algún Baking powder Que funcione para ti Pero que no tengas Que estar gastando Tanto Honestamente Te recomiendo Este Es el Maybelline Shine Free Loose Powder En el shade Life 01 Este es El que yo uso Mientras Eso se queda Un poco En la cara Yo Empecé Con mi Sombra Antes de yo Aplicarme la sombra Ese día Yo usé Este Un Otro Corrector Otro Concealer Porque Solo siento Que gastar dinero En un Eyeshadow Primer No es Algo Que yo Haría Así que Yo uso El Glamouflage Heavy Duty Concealer De Hard Candy Y honestamente Bellezas Mientras menos Uses Mejor Porque Este Producto Es Bien Heavy Duty Como lo dice La palabra Así que Aquí Me he hecho Un poco Demasiado Entonces Miren Que poquito Yo me puse Y esto Me va a cubrir Todo El Eyelid Ok Y yo no sé Ustedes Pero yo Siempre Tengo Una Toallita Este De Maquillaje Para Para Ayudarme A limpiar Los dedos Porque Yo uso Los dedos Mucho Cuando me Hago El maquillaje Así que Nada Yo uso Eso Como un Eyeshadow Primer Y para Ayudar Que Este 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 Bastante Set On my Eyelids Yo uso Una brochita Así Gordita Y Cojo La sombra Más Clarita Que yo Tenga En Mi Palette En Este Palette Que yo Voy a Estar usando Hoy Que les voy a Decir el Nombre Ahorita Es Esta Así que Yo cojo En Una Brochita Gordita Y Se lo Paso Así Ok Entonces Mis Bellezas Esta Es El Palette Que yo Usé Es De la Marca Profusion Por fin En el Walmart De acá Lo trajeron Y Este Es El Palette Que yo Usé El Palette Este Se llama Sienna Sienna Lo primero Que yo Hice Fue Aplicarme Con la Brocha Que ya Trae Esta Paleta Este Color Oasis Aquí Este Colorcito Aquí Que se Llama Oasis Ese Color Es Lo primero Que yo Me Aplique En Los Dos Ojos Ok Que belleza Ya Habiendo Usado Este Color Oasis Ay Me puse Pechosa El Próximo Color Que vamos A usar Es Este Color Adventure Aquí Este Colocito Aquí Y Lo vamos A poner En Nuestro Crease By the way La brocha Que estoy Usando Es De Eco Tools Y Era Un Set De Brocha Que Traía Estas Dos Que Básicamente Son Cuatro No Tengo El Package O No Se Decirle Exactamente Cómo Se Lama Pero Sé Que La Marca Era De Eco Tools Y Honestamente Yo Necesitaba Un Set De Brochas Nuevas Y Estas Me Salvaron La Vida Cuando Necesitaba Hacerme Maquillaje Para El Día De La Boda Vamos A Coger Este Color Dynasty Y Lo Vamos A 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 De Este color Dynasty Va A A I En La Parte De Aquí Arribita De Donde Pusimos El Adventurous Y Solamente Para Que Le De Como Que Un Poco Más De Color El Concealer Otra V Y Me Lo Puse Aquí La Area Del Párpado Y Lo Empecé A como que a formar el cut crease entonces eso es lo único que vamos a hacer para nuestro crease vamos a coger con esta brocha un poquito de la Ventress y se la vamos a poner bien, bien, bien arriba para corregir cualquier imperfección pero dejando todavía esa línea ok voy a usar esto que fue un regalo de navidad para mí de parte de mi mamá no sé dónde lo consiguió porque pues les acabo de decirte un regalo pero se llama el LA Color Eye Pigment Powder y no sé el número pero es un color como cobrecito y esto es lo que vamos a estar usando en la parte de los ojos entonces ya habiendo puesto eso como pueden ver polvo cayó aquí y yo me lo removí todo con esta brocha empecé desde la parte de abajo cero polvito brilloso aquí de los ojos ese es mi pequeño life hack para ustedes bellezas entonces nada tan pronto yo había terminado de hacerme eso en los ojos yo empecé a aplicarme el lineador aquí en la parte esta partecita del ojo que hace que tus pestañas se dan más gruesas y cuando te pone lineador y pestañas postizas no hace que se vea como que un espacio entre tu pestaña y la pestaña postizas eso es lo que yo hice liquid eyeliner ay Dios esto me pone tan nerviosa esto lo voy a hacer fuera de cámara porque también me toma muchísimo tiempo y solamente quiero enseñarles exactamente como me hice el maquillaje nuevamente les digo si quieren ver como yo me hice o como yo me hago el lineador lo pueden comentar en la parte de abajo para yo hacerle un tutorial y lo haría con mucho gusto así que ya vuelvo entonces bellezas para el lineador el winged eyeliner lo único que yo quise obtener con el lineador fue alargar mi ojo el lineador que yo usé este obviamente lo había comprado waterproof pero este no waterproof es el Revlon Colorstay Liquid Eyeliner y se ve así honestamente este lineador es uno de los lineadores más amazing que yo he usado nuevamente les pido perdón por mis pantalones no sé que me pasa pero anyways eso fue lo que yo usé para el lineador entonces yo vine y me empecé a rizar las pestañas y en lo que el lineador se seca un poco lo próximo que yo había hecho ese día de mi boda fue aplicarme cream contour algo que siempre me aterraba porque nunca en mi vida yo he usado cream contour so el cream contour que yo estoy usando es nada más y nada menos que de Lime Life by Alcone honestamente es uno de los cream contours mejores que yo he probado en mi vida es bastante cremoso y me ayudó a hacer mi maquillaje de la boda muchísimo más fácil así que esto yo solamente me lo aplique aquí después de yo haber aplicado el cream contour lo difumine con una esponjita ya acá abajo yo lo había difuminado bastante con la rocha pero lo había difuminado con una esponjita ok so ya habiendo difuminado este el contour lo próximo que yo hice fue I set it con este contour palette de Wet n Wild se llama el Mega Glow Contouring Palette en el color dulce de leche y el número es 749A so voy a estar usando esto para usar el N voy a usar esta brochita para coger el Powder Contour y ponerlo por encinita de de el contorno en crema ok eso es todo entonces para borrar cualquier línea cualquier línea cualquier línea línea pronunciada que se hubiera quedado solamente me voy a pasar esta brochita aquí así rapidito y ya entonces lo próximo que voy a hacer es las pestañas estas pestañas yo las conseguí en Walmart y son unas mink lashes las que saben todo de belleza saben que las mink lashes son las mejores pestañas para uno usar usualmente están extremadamente caras estas yo las conseguí por la marca Profusion que es la misma marca de la la paleta de maquillaje que yo usé para el día de mi boda y entonces estas pestañas son de la marca Profusion y son Iconic 3D faux mink faux mink lashes y son estas en el estilo blow them away belleza cuando les digo que estas pestañas me dejaron completamente impresionada cuando estaba practicando mi maquillaje y el día de la boda todo quedó tan bello todo quedó everything was just that together y me encantó como se ven como se vieron la pega que yo uso y hasta el momento la amo la adoro este es la pega de kiss el striplash adhesives en negra ok el blush wear to wear que yo uso es este que ya se esta acabando ya pueden ver que mucho gusto le doy pero es el pearlescent pink de wet and wild color icon y el numero es 325V y es uno de mis blushes favoritos lo que es este rubor y el luminoso de milani son mis blush favoritos y no los cambiaría por nada asi que a ponernos las pestañas y ya volvemos y volvemos ok so ya al habernos puesto las pestañas como pueden ver son bastante largas, son bastante gruesas y bastante hermosas son hermosísimas so nada ya al habernos puesto las pestañas lo próximo que yo había hecho fue ponerme mascara en las pestañas de abajo este ya habiéndonos puesto el alargador de pestañas en las pestañas de abajo lo próximo que yo voy a hacer es ponernos un highlight en la parte de adentro de mis ojos y les enseño lo que yo quiero decir so este highlight so este highlight oh my god se me olvidó decirle la mascara que yo usé bueno la mascara que yo usé es la que siempre uso es la Scandal Eyes Wow Wings de Rimmel London en el color black pero el día de la boda yo usé otra mascara el Revlon Colorstay Cream Eyeshadow en el color 705 y es un color champán y eso es simplemente para que resalte el ojo y el maquillaje del ojo y la mirada de la novia el lipstick que yo usé yo no creo que ni siquiera ya lo venden pero era de la marca es de la marca Jordana el Modern Matte Lipstick Line y se llamaba Matte Pretty este lipstick yo lo he tenido conmigo por muchísimo tiempo y es el labial o el lipstick que yo usé para el día de la boda solamente porque siento que es el color más que más se parecía a mi color de labios así que esto es lo que yo usé este fue el color que yo usé el color de labios que yo usé para mi maquillaje de la boda y para highlighter yo usé un highlighter de mi hermana pero como no lo tengo conmigo porque obviamente es de mi hermana este voy a buscar un color similar a él y es un color como perla blanco así que me lo voy a aplicar con esta brochita y listo bellezas este es literal el look que yo usé todo 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 desde la A a la Z para mi el día de mi maquillaje el día de mi maquillaje no puedo ni hablar el día de mi boda y después lo terminé todo and I set it all with lo primero que entregamos que es el Photo Focus Fini Matte setting spray pues nada mis amores este es el resultado final este de volver a intentar mi maquillaje de bodas como pueden ver fue súper simple fue un maquillaje que la verdad a mi me enamoró la idea de la sombra yo la había encontrado en Pinterest y como les dije el maquillaje de mi boda yo quería que fuera lo más natural posible para resaltar mi belleza natural así que nada espero que les haya gustado este video por favor comenten abajo cuál fue su parte más favorita cuál fue lo que les gustó si tienen alguna pregunta no duden en hacerla en la parte de abajo estaré contestando cualquier pregunta que ustedes tengan también no olviden darle like y follow a mi página de Facebook llamada Kairos Beauty y tampoco olviden darle suscribir a mi canal de Kairos Beauty by Selena Román y no olviden prender la campanita para cada vez que yo suba un video puedan ser notificados pero nada bellezas gracias por acompañarme hoy en este video no olviden darle sus lindos like y darle compartir a este video para beneficiar a otras muchacas que posiblemente se van a casar y no tienen ni idea qué maquillaje hacerse espero que les haya gustado y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!